Eliminación Equipo Alpha Elimina a tus oponentes y reclama la victoria Ah, vale ¡Lo! ¡Así que habíamos que la victoria más rápida! ¡Ah! Equipo enemigo eliminado Tu equipo lleva a la delantera Mirenlo No queda nadie más que tú Reanima a tus compañeros Tu equipo ha sido eliminado Hay empate Hablo Eres la última esperanza en esta pelea No queda nadie más que tú Aperate, traete, queda Y ya Queda nadie más que tú Por el lado, por el lado, por el lado Arreglame si puedo Hay uno al lado de mi tira Arreglame al ruso mejor Arreglame al ruso, arreglame Arreglame No, no he salido por ahí No Tu equipo va perdiendo Vale, vale, vale Te tengo, te tengo, te tengo Ese danza que tú estás escuchando Ese reggae que tú estás escuchando No queda nada más que esto, reanima a tus compañeros Todos los enemigos han sido eliminados Hay empate Cómo acelero voy La no viola Venga dale Ahí me lleva el Confirma Tu equipo ha sido eliminado No voy a dar nada más munición pesada en camino y para allá afuera en la dota en afuera para la de la derecha tienes munición pesada el es lo único que queda no vino el otro con el otro de villano y me explotó muatelo por atras vemos de por atras que esto trae bien ahi mi mito tíralo oh shit se embaló bueno bueno uno de ustedes viene riendo a mi el otro ruso ahi 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 mi mito tíralo esta corriendo maricael para dar la vuelta el crey que ha podido haberlo esta loco eh man equipo enemigo eliminado no tengo mi super ya man no me da el trabe tengo mi super ya ahi en pase si me da el traje Llegó Bueno, a ver A ver, este fue el truco Ya me quedo contigo y lo abre ya ese panchito, hijo mío El truco decisivo, casi han ganado A la ahí, mira a la ahí, mira a la ahí, la encontré Encontré el tuyo al modo Ahora es ella ¿Dónde está? Mira a la aquí Coño, joder Ay, sí, 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 sí Ve lo que ustedes dicen No me pares a los que ustedes han ido Voy a peorar con mi super Tengo el super para esta Esta es la última Ahora me hemos costado que poner No Ponto decisivo Cualquiera puede ganar No he pensado eso nunca ¿Para qué arriba? Venga Tranquilo Venga, venga, loco La cagué, la cagué No queda nadie más que tú La cagué bien, cagada, loco Mira, uno encuentra tuya ahí Buena El de la shotgun está por el medio El titán Va para allá, va para allá Va para allá, va para allá Rebebe Estate atento Estate atento Ya lo hay Buena Buena Ok, bebe Buena, loco Buena Ronda empatada Buena Buenísima, loco Te pasa Te pasa Te pasa No, no, no Ya no llegué a tirarla No la tengo todavía Punto decisivo Todo se decide aquí Si, esta jugando bacanisimo Ok Mira, me hizo el super dead, me hizo el dead, loco Yo bregué uno, me maté a uno y me maté al otro Buena, buena, trata de reviviar a uno ni siquiera Buena, loco ¿Dónde está? ¿Dónde está el ruso? Oh, está aquí, está aquí, está aquí, va para allá el mundo, va para allá Tomate Estás loco Equipo enemigo eliminado Ese pasaje te vi Ese pasaje te vi Si, vale esa vaina Claro, como va a contar No hemos vuelto a ver Ahora vamos a ver, tranquila Claro